¡Suscríbete al canal! El 6 de septiembre del presente año, Doña Tata y Félix pagaron los albitros correspondientes para obtener el permiso de remodelación de su caseta por un monto de 5 mil pesos dominicanos según el recibo número 17740 emitido por el Ayuntamiento Santo Domingo Oeste con la documentación en orden procedieron a iniciar la construcción. Sin embargo, pocos días después recibieron una notificación del administrador del mercado ordenándoles detener la obra. Tras una breve pausa y habiendo recibido sus pérdidas para continuar, fueron nuevamente instruidos por el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento a suspender la construcción de manera definitiva. La situación ha empeorado debido a que los comerciantes se vieron obligados a gestionar préstamos para cubrir los costos de materiales de construcción, además de productos para la venta y recursos para su alimentación. El caso de Doña Tata es aún más delicado, ya que su esposo enfrenta serios problemas de salud, lo que añade mayor presión económica a la familia.